Bienvenidos a graduate.cl la nueva plataforma para preparar exámenes libres y nivelar estudios de manera 100% gratuita. Contará con un plan personalizado y clases semi presenciales. Podrás también complementar estudios con guías ejercicios y vídeos 24 7 disponibles en el sitio web y estudiar de acuerdo a tus tiempos y en el lugar que ese es. Inscríbete a través de graduate.cl y ten presente que las clases parten la primera semana de agosto.